Estos tiburones vendrán con todo. Tienes muchas de las actitudes y de las cualidades que tiene un buen emprendedor. Shark Tank México. Es la verdad un reconocimiento muy padre, porque busquen diferentes tipos de sharks también, buscaron diferentes perfiles. Me siento bastante agradecido el que se hayan fijado en mí, que hayan fijado también a una industria importante como es el turismo para México. Es un programa muy innovador, la manera en como educa es muy diferente a la típica clase de emprendedurismo o el típico libro. Entonces te diviertes, tiene como esta doble función. Te entretienes, te diviertes y a la vez te vas educando y vas aprendiendo. Y todos aprendemos. Es ahora o nunca. Por eso hoy les estamos pidiendo. Un millón de pesos. Por el 20% de mi empresa. México requiere de que se empuje mucho este ecosistema de emprendedores. Yo creo que hay emprendedores muy buenos en muchas industrias, en muchos productos, en muchos servicios. Muchísimo talento, muchísima creatividad. Muchas ganas. Emprender y el inicio de un negocio es más un laboratorio, que estás checando a ver qué funciona y qué no funciona. Y no es realmente un negocio todavía, ¿no? Un negocio o una empresa hasta que tiene números negros, hasta que da empleo. El 10% de dos millones y medio. Lo que nosotros debemos hacer es alentar a estas nuevas generaciones a no perder ese ínter y esas ganas que tienes cuando vas saliendo, cuando estás iniciando. Tienes que ser un emprendedor que disfrutes mucho lo que hagas, que tengas responsabilidad social también y que sea un emprendedor que sude tu proyecto y que duerma y coma y desayune y piense siempre en su proyecto. Es la única manera en cómo funciona. La competencia es dura, hay muchos con muy buenas ideas y nuestro país tiene mucho emprendedurismo. Entonces necesitamos, obviamente, que sean emprendedores, que tengan una gran pasión por lo que hacen y que lo disfruten mucho para que realmente les vaya bien. Tenemos nuestro tradicional habanero. Está brava, brava. Estoy dentro. ¿Ya? Cerrado. Shark Tank ha sido entretenido y a la misma vez te enseña y te abre la mente. El que ahora seamos otros Sharks creo que viene también a complementar mucho, a enriquecer mucho el programa. Mi nombre es Braulio Arzuaga. Yo soy Marisa Lazo y los invito a que no se pierdan esta sexta temporada que va a estar increíble a través de Sony Channel.